Música Música Una balla loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, eso es la vaina de la pata Toda noche ella me desea, yo lo hago donde sea Que se muere, porque quiere, que la pegue a la pared Se trata lo que quiere, que son juguetores Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta, juro quiere que le den Tengo una baila loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, eso es la vaina de la pata Tengo que buena que está aquí en tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Se trata lo que me está en que full Y te quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Solo voy a darte el humo y una loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, eso es la vaina de la pata Una vaina loca Nadie como ella es mi vida Vamos a que me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina de la pata Ella me descontrola Ella me descontrola cuando yo siento eso, eso es la vaina de la pata Ya Yeah Yeah Debe que no bebo Let's go Let's go Yeah Black e colored asis game Y esto fue Ay yo Fuego remix La música del futuro July 20 Sabe Baila duras Ey 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 Se diga de barrio Ey Se diga de barrio Ey Ey Ey